Locos por NFL, ¿cómo están? Miércoles día 3 de la Agencia Libre y seguimos con mucha información y ya lo sabes, aquí como en ningún otro lugar tenemos todos los movimientos que se han dado desde la noche del martes hasta este momento son miércoles 5.51 de la tarde mientras grabamos este video. Ok, tiempo real. Por favor apóyanos con tu like si te gusta que hagamos este tipo de contenido durante temporada baja y si te gusta la NFL, suscríbete todo lo que tienes que saber se encuentra en este lugar la mejor cobertura de la Agencia Libre Nos quedamos el día de ayer con Daniel Hunter que firmó con los Texans por 2 años y 49 millones de dólares, gran adición a la defensa de D'Amico Ryan ¿Qué ha pasado amigos desde entonces? Ayer mismo que los Patriotas dejaron en libertad a Mike Heziki pues anunciaron que ya tienen nuevo ala cerrada. ¿De quién se trata? Austin Hooper, ex de los Titans ex de los Raiders, donde hay que decirlo no hizo nada, por un año y 4.25 millones de dólares Ojalá la rompa con nosotros Pues hay que ver quién va a ser su quarterback si va a ser Brissett o van a draftear todavía queda mucho en la temporada baja de los Patriotas y de muchos equipos amigos, no se desesperen Pero ahí vamos, amigos calladitos, calladitos Mira, yo no voy a decir nada ya No, pues más te vale vuelven a ser el tercer pero equipo de la liga Se hizo oficial amigos la firma con James Winston con los Browns El acuerdo es por un año y 4 millones de dólares Venga los Browns Los 49ers que han estado muy movidos siguen buscando alternativas en la defensa El día de ayer llegaron a un acuerdo con Eric Hendricks linebacker interno quien tomaría el lugar de Dre Greenlo quien se lesionó en el Super Bowl Ya habían acordado pero el día de hoy de hecho hace apenas unos minutos ¿Se concretó? Dijo que siempre no Que al parecer va a firmar con los Cowboys Ah, mira qué buena decisión Porque le gustaría estar en la defensa de Mike Zimmer donde ya jugó con él para los vikingos Y estar al mando de Kakarti Así que esa podría ser la primera contratación de los Cowboys en toda la agencia libre Felicidades, señores Tardaron medio año en hacer algo ¿No? Ya era hora Sería la primera todavía no se contratan así que los Cowboys todavía llevan cero firmas de agencia libre Manifiéstense Cowboys cómo se sienten con esto ¿No? ¿Le están rompiendo o no? Seguimos con los Patriots que mantienen a su linebacker Anfernee Jennings Bien Extendieron su contrato por 3 años y 12 millones de dólares Señores, ahí estábamos Eso fue lo poquito que sucedió el día de ayer El día de hoy oficialmente, amigos inició la temporada 2024 Feliz año nuevo Es cuando ya todos los contratos que se vienen acordando desde hace semanas se hacen realidad Oficial todo Y el día de hoy era hasta donde los equipos tenían para ajustar sus niveles del tope salarial ¿Qué pasó? Muy temprano nos enteramos que los Raiders pues limpiaron parte de la casa Dejaron en libertad a Hunter Renfro Se va a Renfro Libera 13 millones de espacios salarial Y también liberaron a Jimmy G Jimmy, guapo Polomigusa ¿Dónde se va la verdad? Que hay que decirlo fue un fracaso Y ahora suena para Broncos Así que Jimmy G no ha terminado ¿No? Está como verdugo pasando por varios equipos Destruyendo todo lo que pasa Y ahora va por los Broncos que no necesitan verdugo Que desgracia para los Broncos Y bueno Jimmy G además de que su desempeño ha dejado mucho que decir todavía se metió a sustancias No Todavía juega mal y todavía se dopa para jugar mejor y ni juega mejor ¿Qué pinta para Jimmy G? Pero bueno ahora los Patriotas Matt Judon posiblemente el mejor jugador actualmente de los Patriots publicó que ha estado hablando con Tee Higgins para que llegue a Nueva Inglaterra Son compadres Y sería una edición excepcional El tema es que Bengals no quiere cambiar a Higgins Pero según reportes Higgins ya está harto de los Bengals Dice que ya no quiere estar con ellos Lleva un año pidiendo cambio No se lo dan Contrato tampoco se lo dan Así que ya está harto Sería una buena edición para los Patriotas Por supuesto que sí Gus Higgins Bienvenido papá Venga Únate a la dinastía Gus Siguen sumando los elementos Poco a poco Uno a uno Uno a uno Poco a poco Ahí vamos Los Bills amigos Tiene nuevo receptor Se trata de Mac Hollins Un velocista Ex de Falcons Y ex de los Raiders Es para él Los Ravens Se deshacen de uno De sus lineeros ofensivos Enviaron a Morgan Moses Y una selección De cuarta ronda Para los Jets A cambio de otra Selección de cuarta Y una sexta Prácticamente cambiaron a Moses Por solamente una selección De sexta ronda Así que Buena noticia para los Jets Agregan más protección A Ron Rogers Ya son tres lineeros Los que han llegado En esta agencia libre Dos provenientes De los Ravens Incluido a Moses Que es buenísimo Y también Simpson Así que buenas noticias Para Nueva York Hay que proteger a este hombre Ya lo dijimos Los 49ers Suman ahora sí Otro jugador defensivo Llega Malik Collins Proveniente de los Texans A modo de cambio Puro Collins Únicamente dieron una séptima ronda Así que los Niners Preocupados por su defensa Una séptima ronda Una chaparrita Y unas abritas Sí, una coca Dos cigarros Y dame Malik Collins Las azucaritas Las águilas Extendieron a su pateador Un elemento muy importante Del equipo Jake Elliott Este es muy bueno Cuatro años Y veinticuatro millones De dólares Gran contrato Seis millones En promedio Por temporada Lo que lo hace El pateador mejor pagado En la historia Tanto así Junto con Justin Tucker Ok Y yo creo que Jake Elliott Por supuesto que lo vale Cuando se ha necesitado de él En goles de campo Arriba de cincuenta y cinco Incluso arriba de sesenta yardas Ha respondido Qué patador Campeón de Super Bowl Qué bueno tener a pateador Un gran elemento Es una garantía en el equipo Ya vieron lo que pasó con los Niners Por andarle jugando al chingón Draftaron en tercera ronda Y salió un petardazo Sí, aunque lo hizo bien en el Super Bowl El esquinero de Seattle Artie Burns Se queda con los Seahawks Y los Seahawks También están con todo Kajushik El fullback estrella De los 49ers En un acuerdo con la franquicia Y se queda una temporada más En San Francisco Venga Nuevamente Merecidamente Siendo el fullback mejor pagado En la liga Importante también Gran pieza Muy movidos Muy movidos los 49ers Anunciaron también Que fuera de las contrataciones Divo Samuel cambiará su número Ya no usará el clásico 19 No Ahora usará el número 1 Que es el mismo que usó En la universidad Universidad A ver si con eso ya le baja sus humos ¿No? Divo Samuel Un jugador pedante Un jugador Que es un payaso Así es Es el único jugador por el cual Me alegro que hayan perdido Los 49ers Claro Un tipo pedante Y lo digo de primera mano Tuvimos la fortuna O disfortuna de conocerlo Y un tipo payasísimo Digo Samuel Con los humos muy altos ahí Muy perdido Que bueno que anda de chillón Cada Super Bowl Que vaya Los Bucaneros Llegaron a un acuerdo Con el Safety Jordan Whitehead Proveniente de los Jets Que jugó en Tampa Bay Y fue drafteado por Bucaneros En 2018 Así que regresa a casa Con un contrato de 2 años Y 9 millones de dólares Es una lana decente Los Chargers También estuvieron muy movidos En la mañana No contratando jugadores ¿Qué haciendo? Al contrario Buscando cortar jugadores Porque estaban 25 millones de dólares Arriba del tope salarial A limpiar la casa Con lo cual bueno Pues ya dejaron en libertad Al receptor Mike Williams Y con eso liberan Más de 20 millones de dólares Y ahora Mike Williams Será uno de los receptores Más codiciados En la agencia libre Y suena para los Osos de Chicago Ah para los Bers Sería maravilloso A la par en los Chargers Khalil Mack Reestructuró su contrato Con lo cual ahora Pues tendrá menos impacto En el tope salarial De la franquicia Y se mantiene con los Chargers Se había rumorado Que iba a salir Pero bueno Se queda porque Bueno Reestructuró su contrato Los Chargers ajustar O sea ajustar todo Livion Bell amigo Se sigue candidateando Para regresar a la NFL Ah sigue todavía diciendo Se publicó Que Steelers Está en busca de receptor Y él contestó Esa publicación Diciendo que él puede jugar También como receptor Señores aquí estamos Pero quien entiende A Livion Bell Cuando era una estrella En la liga Cuando era el mejor corredor De toda la NFL Tenía un contratazo Iba a jugar como jugador Franquicia Y no quiso jugar Era una diva Y ahorita Ya casi 10 años después Que nadie lo quiere Que ya nadie piensa en él Pues ya quiere regresar Así no son las cosas Se está convirtiendo En el nuevo Colin Kaepernick Así no son las cosas En el nuevo Colin Kaepernick Otros 10 años Va a estar otra vez Estar diciendo que quiere Los Jets también Le dan dinero a pateador Pero de despeje Thomas Mortset Lo firmaron por 2 años Y más de 5 millones de dólares Oye más de 5 Por un pateador de despeje Gus Están ganando más los pateadores Que los corredores Que los corredores Que demonios es eso Amigos Dos receptores Que fueron estrellas Hace 10 años Pues ahora son agentes libres Número 1 Los Santos Dejaron en libertad A Michael Thomas Michael Thomas Será agente libre La pregunta es Si aún tiene valor Y si alguien lo va a querer Actualmente en la NFL Michael Thomas Que además se ha lesionado muchísimo Ese cristal Y número 2 Odell Beckham Jr Odell Beckham Que ha tenido chamba Ya no va a seguir con los Ravens Oh que noticia Pero suena para Chiefs Chiefs Ahí con Mahomes Mira Suena para Bengals Canbarrow Ok pues contendientes E incluso suena para Cowboys Para Cowboys Para Cowboys Por favor amigos Cowboys comenten Si les gustaría tener Odell Beckham en sus filas Comenten Después de que fue jugador estrella De los Giants Y les hizo la mejor recepción En la historia En la historia De todos los deportes del mundo Se le hizo a los Cowboys Una maravilla Bueno pues a ver A ver si lo contratan todavía Bueno los Titans Se han movido muchísimo En toda la agencia libre Ya tienen nuevo coreback Se trata de ¿Quién es? Mason Rudolph Mason Rudolph Muchas felicidades para los dos Un año y 3.6 millones de dólares Yo creo que lo hizo bien El poquito tiempo que jugó con Steelers Los mete a playoffs Pero bueno ¿Quién va a poder detener Ese monstruo de no de tres De cuatro cabezas? A ver quiénes son Malik Willis Will Evis Ryan Tannehill Y Mason Rudolph ¿Quién los va a poder detener Amigos? Cuidado con los Titanes Que bombazo De Mason Rudolph Se están robando La agencia libre Se están quemando todo Sanford debe estar feliz Ya ves que ese güey Parece que le pagan Los Vikings Reestructuraron el contrato Del Safety Harrison Smith Y jugará una temporada más Será la número 12 Que haga en Minnesota Uno de los mejores jugadores En los últimos años De la franquicia Los Vikings Necesitan armas Los Cardinals Movieron piezas En su línea ofensiva Dejaron en libertad Al veterano DJ Humphreys Liberando 22 millones En el tope salarial Se lesionó En semana 17 No estará listo Para el inicio de campaña A ver quién lo haga Pero firmaron Al tackle proveniente De los Bengals Jonah Williams Por dos años Y 30 millones Ya cubrieron la plaza Así que bueno Ya cubren esa plaza Así que los Cardinals Bueno ya hicieron algo No poquito Pero pues ahí van Hoy sí los Cardinals Otros que no se dice nada Fueron como pinche tortuga Pero aunque sea ya se movieron Estaban muertos en todo Y entonces amigos Vinieron los bombazos de la tarde Así como ha habido todos los días Número uno Los Commanders Tienen nuevo linebacker El experimentado Bobby Wagner Bobby Wagner Ex de Seattle Firmó por un año Y hasta 8.5 millones de dólares Con 6 de ellos garantizados Gran elemento Así que Dan Quinn Está haciendo muchas firmas Tanto en ofensiva Como en defensiva Y Bobby Wagner Me parece que aún le queda Algo en el tanque Ya lo hubiéramos querido En otros equipos No muy bien Los Commanders Hay calladitos también Calladitos Otro bombazo Calvin Ridley Ya tiene equipo Ya por fin Llegó a los Titans Calvin Ridley Felicitaciones para todos Cuatro años y 92 millones de dólares La pregunta aquí es ¿Quién le va a lanzar? Si Rudolph Si Willie Si Malik Willis O Tanejil Se reportó que los Patriotas Estuvieron muy interesados En firmarlo ¿Por qué no se fue con nosotros? Yo creo que Bueno de Guatemala Guatepeor Entre Titans y Paz No se hace uno ¿Qué te pasa? Pero bueno Al parecer Titanes Fue el que ofreció más dinero Y según reportes Nueva Inglaterra Ya no va a buscar Más receptores en agencia libre Hasta llegó Sino que los va a buscar En el draft Ah me gusta Cosa que no me parece Mala opción Ahora nada más Que no draften A otro en Kill Harry Otro de esos receptores De medio pelo Que les encanta Lo bueno es que ya El monje ya tomó su camino Que solía ser unos drafts De ahí deplorables Y esperemos hacerlo mejor Pero bueno Eso con los Paz Y por último La última noticia grande del día Joe Flacco Ya tiene equipo Mi Joe Flacco De toda la vida Firmó con los Colts Por un año Y 8.7 millones de dólares Oye buena lanita Con 4 y medio de ellos garantizados Muy bien Tuvo una gran temporada Con los Browns Tras la lesión de DeSean Watson Bastante Así que Indianapolis Que tiene a Anthony Richardson Que posiblemente Va a ser un jugador de cristal Tener a Joe Flacco Que ya tiene la experiencia Que además viene curtidito De Browns Harta experiencia Me parece que es una buena Contratación para los Colts Wey rescató un barco Que parecía que se iba a utilizar Mariscal Lo llevó a buen flote Y ya luego terminó mal En los playoffs Pero Gus Flacco Todo atrae gasolina Todo atrae algo en el tanque Y bueno para terminar No hay movimiento Pero los Steelers Que también han hecho Muchos cambios En esta agencia libre Pues están interesados En el ex receptor De los Bengals Tyler Boyd De los rivales ahí Así que On fire los Steelers Los Steelers pueden buscar Hacer mucho mucho más Otros contenientes Ustedes ahí entre Steelers Y Pats Está el tema De quién se va a llevar A ver quién arrastra Pero la cobija Seis anillos Pero no sirven Para maldita la cosa Pero bueno amigos Al momento que grabamos Esto son las 6 de la tarde Tiempo del centro Del miércoles Hasta aquí quedan Los movimientos Los Cowboys Se mantienen Como el único equipo Que no ha firmado Ningún jugador nuevo En agencia libre Así que fans de Cowboys Ganan muy calladitos En diciembre Eran habladores Hasta más no poder El mejor equipo del mundo Y ahorita como siempre Pues calladitos No se espera nada de ellos Pero dejen que empiecen Los training camps Y que vean que Kakota está lanzando muy bien Y es donde se empieza Vamos al Super Bowl Serme el humito Pero bueno amigos Los movimientos Claro que van a continuar Hoy miércoles Mañana jueves Seguramente también Se van a seguir dando Durante la noche Así que si quieres Estar enterado En tiempo real Síguenos en Instagram Y Twitter Arroba locos Y bajo NFL Todos los movimientos En tiempo real Y si hay movimientos Lo bastante significantes Mañana Tendremos video De día 4 De agencia libre Si realmente Ya no hay tantos bombazos Mañana tendríamos Ganadores Y perdedores De la agencia libre Que equipos Lo han hecho mejor Y que equipos Lo han hecho peor O de plano No han hecho nada Como los Cowboys Así que No se lo pierdan Mañana jueves También tenemos video Contenido Casi todos los días En el canal Queda al pendiente La mejor cobertura De la NFL Y de la agencia libre Se encuentra aquí En locos por NFL Todo lo que tienes que saber De la liga Está aquí En el mismo lugar Comenta Que movimiento Te sorprendió Más el día de hoy ¿Cuál fue el tuyo? Chico del cable Todo lo que está Haciendo los patriotas Estoy contento Estoy esperanzado Con eso Con una nueva ilusión Estás chingando A los Cowboys Cabrón Estás peor Yo me quedo Con el movimiento De Flaco Ah Flaco Me gusta Yo Flaco Que haga su lanita Después de que estaba Durmiendo ahí En la banca Casi lo merece Pero bueno Si te gusta la NFL Suscríbete Como ya dije Mañana video seguro Puede ser día 4 De agencia libre Y si no hay tanto movimiento Ganadores y perdedores Al momento Activa la campanita Para que YouTube Te notifique En cuanto subamos Nuevo video O en cuanto Iniciemos transmisión A reventar ese botón De likes Vamos por 200 mil likes Gracias por llegar a aquí Gustame Richie con el cable Nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!